Hola, si bien en este canal, sobre todo últimamente he estado hablando sobre teoría de psicología analítica y sobre otros temas de psicología, en esta ocasión quiero hablar un poco sobre, reflexionar o proponer algunas reflexiones en torno a lo que está ocurriendo en Chile. Yo soy en parte chileno, soy en parte salvadoreño también y viví allí los últimos 17 años, tengo mucha familia y amigos y parte de mi historia y tal vez de mi futuro está allí, por lo tanto me pareció que podía ser oportuno también expresar mi opinión respecto a los fenómenos sociales que han ocurrido en Chile en las últimas semanas. Y desde un punto de vista psicológico, sin tratar de no alejarme demasiado de la psicología hay muchos análisis políticos, socioeconómicos y macro del fenómeno y ustedes pueden encontrar eso en muchos lugares, probablemente mejor de lo que yo lo puedo hacer. Pero desde un punto de vista psicológico a mí me interesaría hablar sobre el individuo, sobre la responsabilidad individual. Me quiero referir a dos cosas. La primera es que cuando una persona se encuentra en una masa, se encuentra en una protesta, se encuentra en un gran grupo de gente, en un estadio de fútbol, hay un cierto contagio emocional y eso es más o menos reconocido y bien sabido. Hay un cierto contagio emocional que lo lleva a la gente a no pensar y actuar de forma grupal, siendo irresponsable o siendo acrítico de las conductas que como grupo se están haciendo. Eso es un fenómeno que está bien descrito y que se conoce bien y que ya es del sentido común, pero que me parece que es importante de todas maneras mencionarlo y tenerlo presente. Ese fenómeno ocurre. Y en la medida en que los medios de comunicación y ahora las redes sociales se convierten en una caja de resonancia de esos grupos, en la medida en que esa experiencia de masa y ese contagio emocional se extiende hacia el mundo virtual, me parece que es muy importante señalar la importancia del pensamiento individual en este tipo de situaciones, la importancia del pensamiento crítico, de la recepción y de la reflexión crítica respecto a las ideas que se presentan y que predominan en estos tiempos. Estas miradas colectivas se nos ofrecen a partir de los distintos grupos de poder y a los distintos grupos de influencia, que en algunos casos en las redes sociales se organizan también y tratan de imponer cierta perspectiva sobre la realidad o cierta predominancia de ciertas ideas. Uno puede identificarse finalmente con cualquier postura. Lo que yo invito, lo que yo sugiero es que no dejemos de valorar críticamente estas ofertas ideológicas, estas propuestas interpretativas sobre los fenómenos sociales que están ocurriendo en la realidad. Las realidades sociales son bastante complejas y a veces se simplifican para tratar de responder a un cierto poder o a un cierto grupo de interés. Por lo tanto, mi invitación es a rescatar la responsabilidad individual crítica de la mirada que se ofrece a las ideas que están disponibles en los medios de comunicación social, en las redes sociales y también en las conversaciones que se dan a nivel organizacional y también más cercano. Más allá de que obviamente estas cosas, estos fenómenos no pasan por una acción individual, pasan por una acción colectiva, organizada, del Estado, de los grupos sociales. Sin embargo, lo que yo quiero rescatar es también la responsabilidad que tenemos nosotros y en este sentido hay otro aspecto que me parece importante. Se tiende fácilmente. También sabemos desde la psicología analítica y desde otras perspectivas que tendemos a buscar archivos expiatorios. Tendemos a proyectar externamente aquello que no nos gusta en nosotros, aquellos aspectos sombríos de nuestra propia experiencia. Por lo tanto, es re fácil decir aquel tiene la culpa, el otro tiene la culpa, los políticos tienen la culpa. Mi invitación sería preguntarnos hasta qué punto nosotros también nos hemos caído en un excesivo individualismo. cuando yo estaba en Chile, en las relaciones que encontraba en el trabajo con mis colegas, en la sociedad donde yo me movía, con frecuencia encontraba este tipo de excesivo individualismo. debo decir que no, mis colegas o muchos de mis colegas, no todos, pero muchos de mis colegas tampoco se diferenciaban de este pecado, digamos, en el cual lo que predomina es una búsqueda constante, permanente, permanente del éxito, del prestigio, del dinero, sin medir las consecuencias, sin medir cómo se afecta al otro, sin preocuparnos por el otro, sin entregarle al otro lo que el otro merece y lo que el otro no tiene. Esta perspectiva, o este modo de ser, como dije, me parece que es demasiado frecuente y que, claro, uno puede decir, sí, es que el sistema y el capitalismo nos ha llevado a actuar de esa manera y ciertamente yo concuerdo con eso. Sin embargo, también hay un punto o hay un ámbito de decisiones individuales, ¿no? ¿Hasta qué punto tengo yo la posibilidad de salirme de este juego? ¿Hasta qué punto tengo yo la posibilidad de sacrificar un poco de lo mío para ayudar al otro? ¿Hasta qué punto voy a aceptar ser parte de este modelo? No es una respuesta fácil y yo no quiero parecer aquí que estoy juzgando a nadie. Simplemente quiero invitarlos a pensar porque esto que viene para el futuro en Chile es grande, es importante, pero esto está recién comenzando. Esta idea de que Chile cambió a mí no me parece. De que Chile despertó, sí, puede ser como alguien cuando se despierta en la mañana abre los ojos, pero después todavía está medio dormido y todavía tiene que ir poco a poco levanteándose, lavándose la cara, tomándose un café y haciendo distintos tipos de cosas hasta que alcanza su estado de alerta óptimo. Chile no ha despertado, ¿no? Chile está todavía en un momento en que necesita mucha más reflexión, mucha más reflexión sobre los problemas sociales y económicos que existen ciertamente, pero también la reflexión desde el punto de vista que estoy diciendo ahora. Bueno, esa era la invitación que quería hacer. Estaba buscando el tono adecuado para no querer parecer que estoy predicando o que me estoy ubicando desde una perspectiva de superioridad moral, porque no es el caso, sino que creo que es bueno plantearlo como una invitación, ¿no? como una oportunidad a reflexionar, a mantener nuestra responsabilidad individual, a nuestra capacidad reflexiva, a ejercer nuestra capacidad crítica de pensamiento, de participación social crítica, nuestra responsabilidad también respecto a las decisiones que día a día tomamos en relación a los modos de vincularnos y de producir y de trabajar y de hacer familia y de ser comunidad, ¿no? Yo creo que en la medida en que nos salgamos de este individualismo, que cada uno asuma de alguna manera dentro de sus posibilidades unos ciertos valores de solidaridad en nuestra vida cotidiana, eso contribuye sin lugar a dudas. Y eso, y un ejercicio para eso desde la perspectiva yunguiana es ver su propia sombra, no tratar de reconocer que constantemente estamos proyectando hacia afuera nuestra sombra y en la medida en que nosotros seamos conscientes de eso, asumamos que parte de eso es nuestro, también vamos a ir avanzando en nuestro camino de individuación y contribuyendo a una sociedad más justa y una mejor vida en comunidad. Así que eso por ahora, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!